Yo tuve la fortuna de ir a este proceso de intercambio de los instructores a Canadá. Fue una experiencia muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque uno ve otros procesos, ve otro tipo de equipos y ve sobre todo la parte que tiene que ver con los ambientes de aprendizaje. Y eso lo hemos involucrado en el nuestro y estamos tratando de que se parezca un poco a algunos ambientes que ustedes tienen. Obviamente guardando la identidad que nosotros mantenemos. Como cuestión personal es muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque eso lo enriquece a uno en la formación, el día a día del aprendiz de procesos mineros. Entonces obviamente ayuda a fortalecer el conocimiento, ayuda a fortalecer algunos aprendizajes que uno le puede transmitir en la formación, en el día a día de estos aprendizos para que salgan mejores tecnólogos al sector productivo.